Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos en Eurotrack Simulator 2. Bueno, vamos a seguir descubriendo ProMod 2.56, vamos a seguir viendo los sitios más bonitos y más espectaculares que tiene este pedazo de mapa. Bueno, hoy vamos a probar un preset muy especial, ¿vale? Es un Reset tipo Kinematic, o sea que lo que nos cambia es gráficamente, como estáis viendo, todo el ambiente. Todo en general, los Reset suelen ser como sombradores, ¿no? Que los que los crean, nosotros mismos podemos crear uno, lo que pasa que claro, hay que saber crearlo, hay que saber cómo poner los tonos de los colores y cómo poner las sombras para que quede perfecto, ¿no? Para que quede bien, para que en este caso se note, como estamos viendo, que se ve súper realista. A ver, esto lo que hace simplemente es modificar un poquito las sombras y los colores. En este caso, lo he notado por la zona del menú, lo que ha hecho con los colores es no tenerlos tan saturados. Entonces, al no tenerlos tan saturados, veis que no resalta tanto, por ejemplo, el amarillo como resaltaba antes aquí en el menú. Y luego, otra combinación, mira, ¿veis? Tiene el mismo menú que Kinematic. Luego, otra combinación que ellos han hecho, ¿vale? Poniendo sus propios filtros y activándolos, pues bueno, da este resultado. No es una cosa fácil de conseguir, ¿eh? Creerme que hacer un Reset y que quede bien, como por ejemplo este. Mira qué calidad gráfica. Es difícil de hacer, es difícil de hacer. Y bueno, lo más importante y detonante es que es totalmente compatible con el online. O sea, como lo estamos viendo aquí, lo podemos ver en el online, en SCS, en track SMP o donde queramos. ¿Por qué? Porque no es un mod como tal, o sea, no tenemos que poner ningún archivo en el gestor de mod. Sino que es un present que nosotros tenemos que instalar de manera externa. De todas maneras, aquí abajo en la descripción os voy a dejar el enlace al vídeo de donde yo me he sacado este preset, ¿vale? Donde yo he sacado el tutorial. De todas maneras, también os dejaré el tutorial de cómo instalar gráficos realistas. Y bueno, es el mismo proceso. En vez de bajarse Kinematic, es bajarse este preset. Tiene dos versiones, una Dark y otra con más luz, creo que se llama. ¿Vale? Yo de momento he puesto esta, la de con más luz. En otro capítulo probaré el otro, a ver qué tal va. Y nada, en vez de activar el preset de Kinematic, pues activamos este preset que previamente descargamos. Igual que Kinematic. Y fuera lo ponemos y a funcionar, como estáis viendo. Apretamos el botón Home de nuestro PC y ya tenemos ahí funcionando el preset. Así que nada, bueno, como estáis viendo también, una cosa muy chula. Es el pedazo de remolque de Zolta Logistics, ¿vale? De la empresa, la skin propia, ¿vale? Que yo creé hace varios meses. Entonces, lo único malo que a ver, no lo estamos utilizando porque, bueno, es incompatible con el online, ¿no? Y lo que nosotros más hacemos es con voice y jugar online. Y desgraciadamente, pues de momento, no podemos utilizarlo a no ser que sea el single player. Bueno, otra cosa también muy especial a destacar es los colores de la empresa de Zolta Logistics. Como estáis viendo, hemos vuelto a los colores originales, a los colores clásicos que teníamos. El azul por encima y el amarillo por abajo. Y con esta pintura hay un problema, si se le puede llamar problema. Y es que esta pintura, o sea, esta base, ¿no? Como estábamos viendo, tan bonita, pues es un DLC. Es un DLC que vale, no sé si vale 1,79€ o menos de 2$. Finales, tenéis esta pintura. De momento no lo quería hacer oficial por el tema de que es un DLC. Estamos buscando más variantes. Bueno, creo que queda bastante chulo. Comenzamos una nueva época aquí en la empresa, ¿no? Un nuevo ciclo, por así decirlo. Ya hemos pasado por varios. Y, bueno, la verdad que estoy muy contento, ¿vale? Con la gente. Sobre todo con la gente que ha respondido cuando pasan este tipo de cosas. Que, bueno, no quiero otra vez entrar en temas de nada. Pero, bueno, cuando la cosa se pone fea, pues es de agradecer. Y, de verdad, os doy las gracias a todos. A todos, chicos, los de la comunidad, de Zorta Logistics. A toda la gente del Discord que me apoya. De verdad, por todos los ánimos, por todo el apoyo. Por toda la respuesta que habéis tenido jugando, ¿no? Activando, reactivando otra vez vuestras cuentas. Y mucha gente que, por ejemplo, estaba jugando poco. Que otra vez ha vuelto, pues, a las carreteras a rutear. Y, de verdad, que no os puedo estar más agradecidos. My friends. De verdad. Así que es un placer teneros. Y, bueno, como os dije, ya lo tiene en el directo. Si no fuera por vosotros, pues, por vuestros ánimos. Y por vuestras ganas de que continuemos con esto. Pues, esto sería muchísimo peor, ¿no? Esto se convertiría en muchísimo más drama. Cuando pasan las cosas malas que... Típicas que pasan en las empresas, ¿no? Como ya sabéis. Bueno, no vamos a perder más el tiempo. Venga, estamos en Vigo. Promo 2.56. Estamos con el remolque propio. Vamos a ver si nos dejan salir. Y vamos a ir a cargar con nuestro remolque propio. Una mercancía que tenemos preparada aquí en Vigo. A ver, cuidado, madre mía. Que están como locos. Bueno, pues, tenemos aquí varios viajes para hacer. No vamos a hacer un viaje muy largo. Porque con toda la presentación y todo, no quiero que se alargue mucho el vídeo. Lo que quiero que veáis es el tramo, o sea, la ruta con estos gráficos. Con este Resane, ¿no? Y tampoco quiero alargar mucho el vídeo. Así que vamos a coger este de Vigo a la Coruña. Y vamos a transportar con nuestro propio remolque pales vacíos. Y llevamos 22 toneladas de estos pales vacíos. Así que, bueno, tampoco es... No es poco, que digamos. Vale, ya tenemos ahí el muelle de carga. Para que nos cargue los pales vacíos. Vale. Vamos a intentar meterlo. Hacerlo de la manera más realista que podamos. Bueno, veis que llevo el Scania, ¿no? Ojalá... A ver, luego esto en el multiplayer no se va a ver, ¿no? Pero bueno, esto se podría decir que es mi camión de empresa. De ahora, de este nuevo ciclo. Con un montón de accesorios y cosas que, obviamente, no están... No son compatibles. Con el online todavía, ni con track SMP, ni con el SCS online. Pero bueno. Pero para hacer mis viajes en secret player, ya lo tengo aquí topé para mi remolque. Mi camión con los colores y... Y los accesorios. A ver si llega ya el día, que yo creo que no estamos muy lejos de que podamos utilizar mods... En el online. Y bueno, pues ir todos con los terremolques de la empresa, ¿no? Con nuestros propios accesorios. Le va a dar muchísima, muchísima vida a... Al simulador. Te lo voy a poner bien. Tiene tanta potencia. Este... Este motor con este sonido. Que nada, que aceleras un poquito. Vale. Freno de mano. Vamos a apagar el motor. Y que nos carguen los pales vacíos. Bueno, pues ya tenemos los pales vacíos cargados. Vamos a llevarlos hacia la coluña. Va a ser un viaje muy chulo. Vale, tenemos una calle... Un poquito estrecha para salir. A ver, cuidado con el autobús. Madre, madre, madre mía el autobús. Vale, vamos a salir con cuidado. Sin darle ningún golpe. Al remolque. Bueno, es un remolque que... Bueno, como ya sabéis. Los que me conozcáis de hace tiempo. Se hizo hace... Vamos, lo creé hace por lo menos 6 o 7 meses. Nada más empezar con la empresa... Nada. Al mes o por ahí. Igual los dos meses, yo creo. O sea, no tendrá ni... Ni un año el remolque. Y bueno, yo estaba muy motivado haciendo skin. Empecé a hacer un montón de skin. De tractoras, de remolques. Pero luego ya se me quitó la ilusión por el hecho ese. De que como siempre jugábamos a multiplayer. Lo que hacíamos era con boys y eso. Yo jugaba muy poquito a single player. Era tontería. Así para hacer un vídeo. Para que la gente lo tuviera. Vale, pero... Para los que juegan en single player. Pero luego lo chulo sería ir todos con el mismo remolque. Aunque bueno, pondremos... He visto a Pedro. De todas maneras, que ha colgado una foto. Con los nuevos colores. Ha hecho un Volvo. Y ha puesto con los nuevos colores. Y con la nueva pintura. Y se ha puesto un remolque. Que va compaginado totalmente. Con la cabeza tractora. Y es un remolque que podemos usar en... En el multiplayer perfectamente. Porque es un remolque nada más que con la pintura... Con la pintura de DLC. Así que bueno, esa es la acción que nos queda. Por lo menos para ir todos con el mismo remolque. Bueno, se ve de locos esto, eh. Mirad. De auténticos locos. Locos, digo. Si no es bueno, no... No me has gasto el tiempo en hacer un vídeo. Que un vídeo... No es esto. No son 10 minutos. O sea, un vídeo... Con la edición. Con todo, ¿no? Que salga todo bien, eh. A ver un vídeo... Se pueda alargar en hacerlo. Bueno, ya sabéis. Y no voy a malgastar tiempo. Que... Que lo puedo emplear en otra cosa. Si voy a traer un... Algo que no... Que no sea bueno, ¿no? O que no me guste. Y en este caso... Esto es flipante. Una cosa voy a tener en cuenta, chicos. Ahora que me estoy acordando. ¿Vale? Mirad. Lo voy a enseñar para que lo veáis. Si lo vais a descargar... En los gráficos... Yo siempre juego con el escalado a 400. Bueno, pues con este preset te recomiendo jugarlo al 300. Y con una resolución de 1920x1080. O sea, lo he puesto por probar y... Y os puedo decir que va mejor con 300 al escalado que a 400. Cuando se tendría que ver mejor con 400. Pero va mejor por 300. ¿Por qué? Porque ganamos... Perdemos un poquito de... Ganamos... Perdemos un poquito a lo mejor de... De escalado, ¿no? De calidad. Pero estamos ganando en frames. Y ya al tener este preset puesto... Bueno, mirad. Si es que parece 4K. Es que es un preset realmente que es como... Como verlo en 4K, ¿no? Así que muy importante si lo vais a descargar... Poner el escalado a 300. Que lo vais a notar una barbaridad. Venga, vamos a meterle sonido al motor. Vale, pues vamos a ir hacia la Coruña. Esta es una de las zonas más bonitas que tiene Iberia. Hoy aquí descubriendo Promod. No olvidemos que... A ver, que Iberia también forma parte de Promod. No como nos gustaría. Porque de momento está como el mapa... El DLC base, ¿no? De Iberia. Pero... Ya hay noticias. O sea, ya el otro día colgué en Discord noticias de Promod. De que está metiendo ya mano. En su propia actualización ya va a meter mano aquí en Iberia. Y bueno, pudimos ver imágenes impresionantes de los Pirineos. O sea, ya os comenté yo al principio que... A ver, que es una pena que el DLC de Iberia ya ha salido así con tan pocas... Carreteras, ¿no? Tiene mucho detalle, pero poquita carretera. Que es lo que más, ¿no? A la hora de jugar, pues lo que más vamos a disfrutar, ¿no? Las carreteras. Y... Y bueno, yo tenía la esperanza en Promod. En que yo sé que Promod no... No va de fraude. Así. Promod se ha inventado Kirken. En sí se ha inventado Islandia. ¡Ahí va! Ahí va. Tenemos un accidente. Nos desvía un poquito. Bueno, no pasa nada. Así como Promod que se ha inventado todo eso de la nada... No va a poder hacer perfectamente los Pirineos. Y el embalse de Contreras volverán a ponerlo como lo teníamos. Que para mí era espectacular. Y más cosas que podrán, creerme. Ellos saben la repercusión que ha tenido Iberia. Y la falta que le hace que ellos metan mano aquí. Así que va a ser cuestión de tiempo de que vamos a tener un mapa completísimo de Iberia. Completísimo. Bueno, nos ha desviado mucho. Nada. Poquito. Así que nada, chicos. Bueno, vamos a meter un poquito de caña aquí después del peaje. Para verlo esto un poco más bonito. Con el pretext este. Tan impresionante que hemos conseguido. Y nada, cuando lleguemos a la empresa, pues seguimos comentando. Así que venga, vamos para allá. Y nada, chicos. Y nada, chicos. Y nada, chicos. Bueno, chicos. Pues ya saliendo del peaje. Dirección La Coruña. Se ve espectacular. Se ve de locos. A mí me gustaba bastante. Y creo que de momento hasta que... Porque yo soy mucho de usar preset. Por ejemplo, yo con Kinematic he estado casi dos años. Todos los convoys que he hecho y todo. Y todo, pues ya de esta versión que tampoco me ha convencido mucho. Pues bueno, pues ahora de momento este es el elegido. Este se queda fijo aquí puesto en el simulador. Vale, pues son las once y media de la mañana. Y nada, llegamos prontitos. Estamos apenas a 20 kilómetros ya entrando en la ciudad, en la Coruña. Estas son de las zonas más bonitas de Iberia que tiene todo el norte. O sea, todo el norte en especial es precioso. Está como más completo de todo, ¿no? Han puesto una vegetación muy bonita. El tema de ciudad está como más completo como en otros sitios de España. Está como todo más relleno, ¿veis? Y bueno, para mí personalmente yo creo que... Que es de las mejores zonas que han hecho aquí en Iberia. Vígola, Coruña, Bilbao, también es muy bonito. Toda la zona que han hecho. Vale, espero que no nos dé bien... Ningún accidente más. Bueno, pues el tema del preset de bajar el escalado. Para aumentar un poquito más los frames. La verdad que me ha parecido muy buena idea. Muy buena idea. Porque se nota una barbaridad. Sobre todo por aquí con Iberia que... Aún teniendo una buena tarjeta gráfica también es problema un poquillo de optimización, yo creo, ¿no? Pero chupa tantos recursos que a veces, pues... Se notaba, mira, como habéis visto ahora mismo. Unos lagazos que a veces parecen insoportables. Como por zonas de Madrid o Barcelona. Que es donde más se... Nos encontramos con ese problema, ¿no? Y esto de bajar el escalado a 300 con el preset este, pues, bueno... Da un resultado excelente. A ver, cuidado por aquí. Mira que chulo como lleva el remolco con el torillo. Bueno, pues entramos en la zona de los polígonos ya de la coluña. Vamos a dirección a la empresa. A entregar los pales vacíos. Vale, creo que es aquí. La empresa acciona. Sí, correcto. A ver, que me pase un poco. Cuidado, cuidado, cuidado. Qué bonito, ¿eh? Se ve muy bonito, tío. Vamos a hacer una foto, lo siento. Quitadme lo que queráis. Vale. Vale, tenemos ahí el muelle. Descarga. No sé si me podré meter hasta allí. Sí, parece que tengo allí mucho margen. No sé si me podré meter hasta allí. ¡Gracias! Bueno chicos, pues Zorta, Logístima y Freya Un aparcamiento experto, ¿eh? Bueno chicos, pues un viaje muy chulo Vamos a ir apagando el motor Para que nos vayan descargando la mercancía Le vamos a dar y nada Que descarguen los pales vacíos Tranquilamente, bueno, que tampoco tarden mucho Que tengo un poquito de prisa Y nada chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Este preset es alucinante Bueno, ahí abajo os dejo en la descripción el vídeo Para que veáis el tutorial de cómo es También otro tutorial mío de cómo instalar gráficos realistas Es el mismo proceso En vez de seleccionar Kinematic Seleccionamos este preset O sea, se instalaste con el mismo programa Reset O sea, es lo mismo pero con diferente preset Para que lo entendáis Así que nada, venga, nos vemos en el siguiente vídeo My friends, un saludo, un abrazo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!